... eternamente los separaba Pagué yo por los cerros Solo estuve en la playa Para recordar tu pelo Tus rojos labios, tu risa clara Yo soy como la luna Y solo vivo, o tu luz En el revés que todo el amor Tu le llegue a la cabeza Y con el nombre de Dios Y con el nombre de Dios Tu le llame a tu Y con el nombre de Dios Olai apaan, olai apaan Kama kakol haere, kama amok eluín joder Dama shelo t'afetir Chag y chanak b'fetir Chag y chanak b'fetir Liru t'opam, liru t'opam Ola kakol haere, olai apaan Kacet, bali bezot apah Liru t'afetir Lamaut al-echa Lamaut, lamaut al-echa Eze chanak Shelo yachsor Ola kakol haere, olai apaan Olai apaan Kacet, bali bezot apah Limpun al-echa Lamaut al-echa Lamaut, lamaut al-echa Eze chanak Shelo yachsor ¡Gracias!